Como has comentado antes sobre tu entrenamiento, sueles entrenar de manera habitual en el Performance Center de Reino Unido, pero ahora con la situación actual, ¿seguís teniendo contacto con los entrenadores y productores de WWE? Sí, básicamente estamos cubiertos igual que si estuviésemos allí en el Performance Center, incluso tenemos nuevos métodos de aprendizaje, estamos trabajando más en lo que podemos hacer a distancia, tema promos, etcétera, y la verdad es que yo estoy súper ilusionado con todo lo que estamos haciendo últimamente, estamos estudiando wrestling, obviamente lo único que no podemos hacer es luchar, pero ya llegará el momento. Con un futuro tan incierto en estos momentos, ¿qué crees que sucederá con NXT UK? Bueno, yo creo que NXT UK es una marca que ha sorprendido a todo el mundo en general y creo que lo va a seguir haciendo. Somos una marca muy joven y en muy poco tiempo ya hemos tenido contratos con televisión en Reino Unido y bueno, este es un momento en el que obviamente no pueden seguir creciendo como lo estaba haciendo, pero en cuanto nos dejen vamos a volver a despegar y vamos a volver a crecer como lo estamos haciendo. Has comentado que NXT UK ha conseguido contratos importantes en Reino Unido de televisión, sin embargo en España recientemente hemos podido saber que A3 Media no ha decidido renovar su contrato con WWE, por lo que ahora mismo el producto actual no se está emitiendo. ¿Cómo ves la situación ahora mismo que no tenemos televisión de WWE en España? Hombre, es algo triste, yo siempre digo lo mismo, la manera de cautivar a nuevos niños o gente que quiera conocer el producto por primera vez es la manera más rápida de la televisión, así al menos es como yo me apasioné por WWE. El hecho, por ejemplo, de que Gol esté emitiendo WrestleMania es antiguo, me parece un gran proyecto y la verdad que incluso mi familia me ha llamado para decir, oye, ¿vas a salir tú en televisión? No, no, pero míralo que es un muy buen show y al final algo como lo que sentíamos antes, es decir, gente unida para ver wrestling en televisión. Creo que sería una pena desaprovechar esa oportunidad y que una cadena no emitía sobre WWE. ¿Y qué opinas del movimiento de Gol de emitir Reservenias Antiguos? No, a mí me encanta, me los he visto todos el último fin de semana, entonces es algo bueno, ¿no? En estos momentos sobre todo tenemos tiempo y necesitamos evadirnos de ciertas cosas y es perfecto hacerlo con lo que más amamos. Los miércoles se han convertido en el día favorito de muchos fanáticos debido a la gran variedad de wrestling en pantalla. ¿Cuáles son, en tu opinión, los factores que diferencian a NXT de su competencia? Hombre, yo creo que NXT, honestamente, es mi wrestling favorito, es mi tipo de wrestling favorito, siempre lo ha sido desde que nació la marca. De hecho, poder formar parte de una marca que ha tenido combates como Cesaro contra Williamson Riddle es algo increíble y creo que ese combate para mí define perfectamente lo que es NXT. Son dos personas que compiten y es un wrestling muy, muy competitivo. Lo ideal es que haya producto para todos los gustos, ¿no? Que es lo que ocurre ahora mismo. Si quieres ir a Raw, puedes ver Raw. Si quieres ver más un estilo como SmackDown, puedes verlo también. En mi opinión, NXT es el mejor que hay actualmente. Has dicho que NXT es tu marca favorita porque ofrece un producto más afín a tu estilo. Y hace un tiempo comentaste que ves muy posible la posibilidad de aparecer algún miércoles en Full Sail. Obviamente, toda la situación ha cambiado por el tema de la pandemia, pero me gustaría saber cómo te imaginas ese debut en Suelo Americano. Hombre, sería increíble aparecer en Full Sail, ¿no? Es un lugar que he visto ya durante muchos años. Se sabe que el público es increíble y lo único que podría decir también es que yo siempre que lucho, da igual donde esté, siempre voy a luchar igual, siempre voy a dar el 100%. Entonces, pueden esperar lo mismo que en cualquier otro sitio, solo que en Full Sail. Me gustaría dedicar esta última pregunta a aquellas pequeñas empresas independientes de aquí de España que están siendo bastante afectadas por la crisis sanitaria y, bueno, tú eres uno de los principales estandartes aquí. Entonces, me gustaría preguntarte qué podemos esperar en los próximos meses y cómo podemos ayudar a estas pequeñas empresas. Hombre, yo creo que, obviamente, toda empresa pequeña en estos momentos lo está pasando mal, pero el wrestling independiente en España lo está pasando un poquito peor, quizás, ¿no? Porque tan pronto como se reinicie la economía, los shows en vivo no creo que puedan reiniciarse por razones obvias. Algo que podemos hacer todos los fans es contribuir mediante... La mayoría tiene servicios on demand, que no cuestan mucho además y tienen toda la biblioteca de lo que se ha hecho en esas empresas. Obviamente, asistir a los shows según vuelvan a aparecer y mostrar todo nuestro cariño hacia esas empresas y seguir siendo fans del wrestling independiente español porque está en alza y va a crecer mucho más solo si los fans se lo permiten. Entonces, seguir haciendo lo que se estaba haciendo en realidad y tener miras al futuro con esperanza. Gracias. Gracias.